Hoy les quiero mostrar como un tutorial para hacer ropa alopática fruta, lo aprendí más grande. Le puse cámara rápido porque me voy a acordar, ya tengo una grabación, dos. Y le faltó la vieja, que va a ser esto, de aquí, de aquí. Y le faltó la vieja, que va a ser esto, de aquí. Y le faltó la vieja, que va a ser esto, de aquí. Y le faltó la vieja, que va a ser esto, de aquí. Y le faltó la vieja, que va a ser esto, de aquí. Y le faltó la vieja, que va a ser esto, de aquí. Y le faltó la vieja, que va a ser esto, de aquí. Y le faltó la vieja. Y le faltó la vieja, que va a ser esto, de aquí. Y le faltó la vieja, que va a ser esto. Y le faltó la vieja, que va a ser esto, de aquí. Y le faltó la vieja, que va a ser esto, de aquí. Bueno, pues ya termino de pintar la falla, se le han cortado la camisa y los zapatos, oye. Voy a pintar la camisa rosa. Voy a pintar la camisa. Voy a pintar la camisa. Aquí me quedó esta naranja, verde, verde oscuro y marrón. Los zapatos van a ir así. Voy a pintar la camisa. 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 Voy a pintar la camisa.